No confíe en esta investigación. De hecho, en relación al fenómeno de los objetos voladores no identificados, no confíe en ninguna fuente. No confíe ni en evidencias básicas o testimonios. En el caso de los ovnis, la creencia y la confianza han sido parte del problema. Los diferentes puntos de vista han dependido de a quién prefiere creer, a los científicos que afirman que no es posible viajar a una velocidad mayor de la de la luz en el universo, o bien a los cientos de miles de reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados, a las fotografías, películas y grabaciones de personas que afirman haber documentado un avistamiento o un contacto. Por muchos años, la mayoría del público ha preferido creer a los científicos que han asegurado que todas las evidencias presentadas son falsas, simples trucos de fotografía o fenómenos naturales que pueden ser fácilmente explicados. Sin embargo, cada vez más personas creen en la posibilidad de que exista vida inteligente en el espacio y que ésta pueda viajar hasta el planeta Tierra. Cada vez hay más evidencias y los medios para poder documentar este extraño fenómeno que ha dividido la manera de pensar de la humanidad. Con el presente volumen, iniciamos la colección en video más grande del mundo alrededor de los objetos voladores no identificados. La historia completa de los últimos 45 años, desde el 24 de junio de 1947 hasta el día de hoy, una investigación minuciosa del encubrimiento de una realidad de gran importancia para toda la humanidad. En la colección OVNI se presentan los elementos contenidos en una colección de al menos 12 volúmenes que podrían ser más en unos cuantos meses o unos cuantos años. Presentaremos algunos de los casos más famosos de la historia con todos los elementos y la investigación que determinó su veracidad, como el caso de Billy Herman o el de Edward Billy Mayer y otros. La investigación alrededor de Puerto Rico, a la que hemos titulado Punto de Contacto, o la realizada alrededor de Marte y la extraña desaparición de las ondas Fobos. Presentaremos la fotografía de un objeto de más de 20 kilómetros de extensión. Fotografía proporcionada por las más altas autoridades del espacio de la Comunidad de Estados Independientes, antes, Unión Soviética. Otros de los volúmenes de esta colección serán la de la investigación realizada en torno a las misteriosas figuras que de la noche a la mañana se forman en los campos de trigo de Inglaterra y muchos otros países del mundo. Un fenómeno que aún no ha sido explicado y que es verdaderamente sorprendente. En nuestros dos primeros volúmenes, presentaremos a su consideración la colección de videos grabados en México entre el 25 de noviembre de 1990 hasta los primeros meses de 1992. Algunos de ellos resultan evidencias innegables. Por el número que hemos recibido, consideramos que en México se está desarrollando una oleada de avistamientos de ovnis. Estas oleadas pueden durar algunos meses o algunos años. Se inician espontáneamente y se detienen abruptamente. Prácticamente desde el 11 de julio de 1991, el reporte de avistamientos y su registro en video no se ha detenido en México. La colección de videos resulta una prueba innegable del fenómeno. Una colección única. Esta es la primera vez que se ofrece una verdadera enciclopedia en video de un fenómeno que aún no es aceptado por la ciencia. En el Códice Dresde de los Mayas, que data del siglo VIII, en la tabla de los eclipses, se encuentra inscrita una profecía alrededor de un eclipse que ocurriría el 11 de julio de 1991. Más de 1200 años después, el eclipse se encuentra representado por una figura, la muerte, sentada sobre un trono de huesos humanos. Al descifrar la figura, se encontró un mensaje. ¡Ay de la tierra! El final de los caballeros jaguar. El inicio de una nueva era que se levantaría sobre las cenizas de la anterior. Al descifrar el mensaje, se encuentra también la presencia de los señores de las estrellas, la muerte y la vida. Posiblemente una profecía de hace 13 siglos que anunciaba los peligros a los que se enfrentaría la tierra al final del siglo XX y el encuentro con los señores de las estrellas. Una profecía hecha hace más de 1200 años, como consta en la tabla de los eclipses del Códice 13. ¡Adiós! 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 El 25 de noviembre de 1990, seis miembros de una familia vivieron una experiencia sorprendente. Fueron testigos de un suceso que para muchos es aún inexplicable. Videograbaron un objeto volador no identificado sobre la Ciudad de México realizando movimientos que serían imposibles para una aeronave terrestre. El 31 de mayo de 1991, en Pachuca, Hidalgo, la televisora local recibió cientos de llamadas de personas que reportaban extrañas luces sobre la ciudad. Las luces y sus movimientos fueron grabadas desde la televisora. El 7 de julio, cerca de Atlixco, en el estado de Puebla, un grupo de agentes judiciales y un fotógrafo vieron un objeto muy luminoso cuando esperaban realizar un operativo. Fotografiaron la luz. No podían creer los resultados. La imagen que reveló la fotografía expone un objeto desconocido. Los agentes judiciales confirmaron sus testimonios. Veníamos dos vehículos. El 11 de julio de 1991, minutos antes del eclipse total de Sol, en el Valle de México, fue observado un extraño objeto sobrevolando la ciudad. El objeto permaneció estable a unos 500 metros de altitud. Pudo ser grabado en cámaras de video al menos por siete personas diferentes desde diversos puntos de la ciudad. Los testigos, en realidad, se encontraban grabando escenas del eclipse. Se calcula que el objeto permaneció en el área por 13 minutos. Precisamente desde las 13 horas con 18 minutos hasta las 13 con 31 minutos. El mismo día, 11 de julio de 1991, durante el eclipse total de Sol, es captado un ovni sobre la ciudad de Puebla. Al observar las imágenes, se encontró similitud al ovni que fue grabado sobre la ciudad de México, también durante el eclipse. La coincidencia es notable. OVNIs de aspecto similar en diferentes ciudades en el mismo momento. Hasta ahora, se han encontrado tres grabaciones que aparentemente presentan al mismo objeto sobre la ciudad de Puebla. En dos de ellas, se puede observar casi a simple vista que se trata del mismo objeto metálico, que en esos instantes era grabado también sobre la ciudad de México. No se conoce una situación similar en la historia. El mismo objeto volador no identificado sobre Monte Unsen en Japón. El mismo objeto que había sido observado durante el eclipse en dos ciudades de México. Por primera vez en la historia, es grabado en video el que parece ser el mismo ovni en tres ciudades diferentes, por personas desconocidas la una de la otra. El ovni en Japón fue grabado sobrevolando el monte Unsen, meses después de que éste hiciera erupción en junio de 1991. Evidencia innegable. En los meses de julio y agosto, en la zona de Atlixco y Metepec, en el estado de Puebla, cientos de personas hicieron reportes de supuestos avistamientos de un objeto volador no identificado. De acuerdo a los testimonios, el objeto podía ser observado sobrevolando el área con frecuencia. Días más tarde, miles de personas acudieron a las inmediaciones de la zona. Algunos de los testigos realizaron grabaciones en video del objeto u objetos. Algunas de esas grabaciones aún no pueden ser explicadas. En los primeros días de agosto, fue grabado desde el cerro de Teteolotitla, conocido popularmente como Tetliyolotl, un gran objeto deslizándose lentamente sobre las luces de la ciudad de Puebla. Se observa algo que parece ser una gran estructura plana con luces en la parte inferior que se mueve y por momentos permanece estática. En la ciudad de México, el 16 de septiembre, durante el desfile militar, es grabado un extraño objeto sobrevolando el centro de la ciudad. El objeto puede ser visto en la misma toma con 24 aviones caza T-33. Nunca antes en la historia se había captado a uno de los llamados ovnis volando en la misma toma con tantos aviones. Una evidencia extraordinaria. Nuevas grabaciones realizadas durante septiembre y octubre en Puebla, tanto en el área de Metepec, Atlixco, como en la ciudad, propiciaron la realización de un programa de televisión en el canal Super 3 de Puebla. El 19 de octubre, poco después de la una de la mañana, en el programa, frente al público, se captó una luz que realizaba movimientos muy extraños, prácticamente imposibles de efectuar para una nave terrestre. El video fue analizado cuidadosamente y se descubrió la silueta de lo que parece ser uno de los llamados platillos voladores. Miles de personas fueron testigos de este avistamiento. El 9 de noviembre, un joven de 16 años grabó un objeto volador no identificado a baja altura en el sur de la Ciudad de México, al mismo nivel que un edificio de cinco pisos. En la toma, se observa un extraño objeto que se balancea muy cerca de las construcciones. Un suceso que también ocurrió al sur de la Ciudad de México, cerca del área volcánica. El 16 de noviembre, un sacerdote grabó una extraña luz sobre el ajusco. Una intensa luz que fue observada por cientos de personas. Una estación de radio recibió decenas de reportes. La luz permaneció estática durante más de cinco horas. Se dividió en dos y más tarde en tres. No ha vuelto a ser vista desde ese día. Otro suceso que también ocurrió hacia el sur de la ciudad, en el área volcánica. El 14 de diciembre, una familia fue seguida por una extraña nave en el área de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México, y fue capaz de videograbarla. Al investigar los detalles, se encontró una historia real que parece fantástica. Una grabación realizada también cerca del área volcánica de la ciudad. El 9 de enero de 1992, grandes luces fueron videograbadas volando en el oriente de la Ciudad de México. Un video único donde se observa el contorno de la ciudad y luces que se mueven lentamente. Durante enero de 1992, se reciben cientos de reportes de avistamientos sobre la Ciudad de México. Luces que se mueven en la oscuridad sobre la ciudad. En los últimos días de enero, Eduardo Mejía observa una extraña luz que parece ser una estrella, pero se mueve. Decide grabarla. Después de varios minutos, la supuesta estrella se balancea. Mejía logra captar sus movimientos. Un testimonio notable. El 12 de enero, una joven pareja videograbó un extraño objeto realizando movimientos muy rápidos en el aire, mientras estrenaba el tripié de su cámara. Ahora, los movimientos que se observan son los mismos que realizaba el objeto. Como tantos otros avistamientos ocurre al sur de la Ciudad de México. Mami, mami, te lo juro, se está moviendo. Te lo juro por mi madre, mi amor. Se estaba grabando. Este es un avión, señores. Está regresando. Un avión no la va a estar. En las últimas semanas de febrero de 1992, nuevamente es videograbado un objeto desconocido en la zona de Atlixco y Metepec, en Puebla. Se obtienen algunas de las imágenes más claras de un objeto que no es un avión y que hizo movimientos anormales. Guillermo Güemes, camarógrafo profesional del canal Super 3 de Puebla, realizó una de las grabaciones más notables que nos demuestran que el caso de Atlixco no es un caso de paranoia colectiva u ovni manía, como lo atestiguan miles de personas. El 24 de febrero, Gerardo Morales Ximitl, obtuvo imágenes sobresalientes del mismo ovni. El 4 de marzo, a las 23.30, el Centro de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, captó a una decena de ovnis sobre el Cerro del Judío, al suroeste de la ciudad. Los ovnis fueron captados en varios radares. Incluso el Aeropuerto Internacional de Toluca también captó a los objetos haciendo movimientos sobre la misma zona que había sido reportada por el Aeropuerto de México. Los controladores de Toluca tuvieron la oportunidad de observar físicamente a los ovnis. De acuerdo a sus declaraciones, pudieron ver los mismos movimientos que eran captados por el radar. Cerca de las 2 de la mañana del jueves 5 de marzo, los ovnis desaparecieron de los radares simultáneamente. Por primera vez en la historia es posible documentar con evidencias múltiples una de las llamadas oleadas de objetos voladores no identificados. Es decir, que muchas de las personas que han hecho estos reportes han podido acompañarlos con evidencias en video, fundamentalmente. A través de la historia se han presentado en diversas ocasiones las llamadas oleadas de objetos voladores, solamente que no han podido ser documentadas. Por ello, la oleada que se presenta en México en 1991-1992 es de vital importancia, ya que es la primera que nos ofrece verdaderas evidencias para ser analizadas y estudiadas por la ciencia y establecer las primeras conclusiones en cuanto a por qué repentinamente en un lugar se presentan cientos de reportes, cientos de avistamientos de los llamados objetos voladores no identificados. Las primeras oleadas fueron reportadas en los últimos años de la década de los 40, cuando cientos de personas aseguraban haber visto decenas de objetos voladores no identificados. Curiosamente, los reportes casi siempre situaban los avistamientos en las cercanías de instalaciones donde se realizaban experimentos nucleares, como en los estados de Arizona y Nuevo México en los Estados Unidos. En 1952, fue reportada una oleada sobre la ciudad de Washington. De 1952 a 54, se reporta una oleada sobre Francia e Inglaterra. A finales de la década de los 50, se reporta otra sobre Argentina, Chile y Brasil. En 1965, prácticamente en todo el mundo, se registran avistamientos. Una extraña formación de ovnis, conocida hoy como el desfile, fue observada y fotografiada desde Canadá hasta Sudamérica. Se observa a una flotilla volando en formación, como lo documentan estas fotografías tomadas en países diferentes. En 1967, ocurrió una nueva oleada a escala mundial. En los 70 y hasta 1987, no se conoce de avistamientos masivos en el planeta. Sin embargo, en 1987, se presenta nuevamente una situación de oleada. Literalmente, miles de personas reportan en Puerto Rico, haber sido testigos del desplazamiento de naves desconocidas en la Tierra. En Cabo Rojo, Puerto Rico, el 28 de diciembre de 1988, cientos de personas aseguran haber sido testigos de cómo una gran nave capturó en pleno aire a dos aviones F-14 de la Marina de los Estados Unidos. Los relatos coinciden y han sido estudiados por investigadores nacionales e internacionales. Recientemente, el alcalde del poblado de Adjuntas, cerca del centro de la isla, pidió al presidente de los Estados Unidos, George Bush, una explicación ante los cientos de avistamientos y los extraños relatos de personas que aseguraban haber estado en contacto con alienígenas. En su carta, aseguraba que muchas, muchas personas eran testigo. Hasta el momento, más de 250 personas han ofrecido relatos completos de encuentros considerados del tercer tipo, mientras que miles aseguran haber visto naves extrañas. El fenómeno ha continuado con la misma intensidad desde 1987 hasta el día de hoy. En 1989, en Bélgica, cientos de personas, especialmente policías y pilotos, reportan objetos voladores no identificados. Algunas personas son capaces de videograbar lo que ocurre sobre los cielos de Bélgica. Aquí podemos observar a esta extraña nave que parece ser triangular en forma y que corresponde al testimonio de un gran número de policías que han visto las naves. Sus desplazamientos no son los de una aeronave terrestre. Esta grabación fue realizada por un aficionado y fue corroborada por la policía como el mismo objeto y los movimientos que ellos presenciaron. Establezca sus propias conclusiones. La Fuerza Aérea de Bélgica admite abiertamente haber tratado de seguir a estos objetos sin conseguir acercarse a ellos. Se desplazan a una velocidad extraordinaria. De acuerdo a los especialistas, ningún aparato terrestre sería capaz de volar a esas velocidades sin destruirse. Desde 1980 hasta el día de hoy en Inglaterra se ha presentado un fenómeno que ha intrigado a los investigadores de las más diversas áreas en todo el mundo. Repentinamente en los campos de trigo de la isla, de la noche a la mañana, aparecen sofisticadas figuras impresas sobre los cultivos. Las plantas aparecen sin presentar ningún tipo de manipulación. Se han investigado cientos de figuras y se ha encontrado que las plantas de trigo parecen haber sido manejadas con energía magnética. Un investigador, Colin Andrews, ha podido demostrar incluso que los cristales microscópicos de las plantas afectadas son diferentes a las comunes. También ha demostrado que el campo magnético se mantiene presente sobre las plantas y responden a él como si fuera un imán, como se puede observar. Las figuras son complejas, aparentemente ideogramas, dice Colin Andrews. En los inicios eran sencillos, en la actualidad son complejos, como si fueran parte de un mensaje. ¿Usted qué opina? El fenómeno continúa presentándose. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En realidad estamos siendo visitados? ¿Alguien está tratando de entrar en contacto con nosotros? ¿Por qué simultáneamente en diversos países del mundo ocurren fenómenos inexplicables? ¿Qué es lo que pasa en Puerto Rico, Inglaterra, Bélgica y México? ¿Alucinaciones masivas? ¿Histeria colectiva o una gran mentira donde muchas personas están tratando de engañar a la humanidad? ¿O bien se trata de un fenómeno que deberíamos de investigar más profundamente antes de poderlo descartar? ¿El que ocurra en tantos países del mundo simultáneamente es parte de una estrategia, de un mensaje, se aproximará un contacto con seres de otros mundos? Existen muchas preguntas y pocas respuestas en realidad. Sin embargo, ahora contamos con evidencias. A partir del eclipse total de sol que se registró en la República Mexicana el 11 de julio, decenas de personas han sido capaces de grabar videotapes que muestran extraños objetos como flotando sobre las ondas magnéticas del planeta o extrañas luces que se mueven a una velocidad extraordinaria o grandes luces que se mueven lentamente sobre las ciudades sin que prácticamente nadie se dé cuenta. Nunca antes en la historia se habían registrado tantas evidencias en tan poco tiempo. De acuerdo al testimonio de algunos investigadores en México, gracias al videotape se han reunido más imágenes de objetos voladores no identificados en movimiento que en los últimos 40 años de historia del fenómeno. El arribo de la cámara portátil de videotape ha permitido registrar por primera vez lo que tantos testigos aseguraban haber visto y no podían probar. En los próximos años veremos cada vez con más frecuencia y claridad videos grabados en todo el mundo. El desarrollo tecnológico permitirá develar una realidad que aún se pretende mantener como un misterio. Estas son las evidencias presentadas al público en su totalidad por primera ocasión. El primer antecedente en videotape de un objeto volador no identificado fue esta grabación realizada en la ciudad de Guatemala en 1971. Con una cámara de video fue grabado en una cinta de 2 pulgadas este objeto que a plena luz del día atraviesa la ciudad de Guatemala. El camarógrafo Manuel Juárez del Canal 3 de Guatemala fue capaz de seguirlo durante 53 segundos. La grabación se obtuvo durante la realización de un comercial donde se vendía un automóvil. Repentinamente el camarógrafo a simple vista se da cuenta que se trata de un objeto raro que no es un avión o un helicóptero y que se mueve en una dirección. En un principio se observa claramente aunque no se le ve forma. Más tarde queda oculto detrás de unos árboles. Sin embargo, el camarógrafo, consciente de que estaba captando a un verdadero ovni, lo esperó y lo continuó grabando hasta que se perdió. En el final del video se puede observar a otros testigos que seguían al objeto. No obstante, sería hasta el final de la década de los 80 cuando la cámara portátil de videotape llegaría a las manos de millones de personas en todo el mundo. Y es entonces cuando se abre la posibilidad de demostrar la presencia del fenómeno ovni y la posibilidad de que se trate de naves de otros planetas venidas desde el espacio profundo del universo. En 1989 y 90, en Bélgica, miles de personas aseguran haber sido testigos de la presencia de ovnis y algunos de ellos graban videos como el que ya habíamos presentado, el famoso video del ovni triangular de Bélgica. En esta toma se pueden observar los movimientos del ovni cerca de una estrella a la que se puede situar como un punto de referencia. En ocasiones, el ovni pasa frente a la estrella y la oculta. Así podemos determinar sus movimientos imposibles para un avión, para cualquier avión. En esta otra toma podemos observar la forma del aparato. No olvide estas imágenes, tanto la forma triangular como el plano horizontal. Más tarde se encontraría un parecido extraordinario al ovni que ha venido siendo observado en la zona de Metepec y Atlixco, en Puebla. El video se ha convertido en el símbolo de la oleada ovni en Bélgica. El video fue grabado por un aficionado que llevaba su cámara en su automóvil y pudo captar estas extraordinarias imágenes. En Tbilisi, Georgia, en la Comunidad de Estados Independientes, antes Unión Soviética, fue grabado este video en diciembre de 1990. Se puede observar a un gran objeto que parece ser triangular, de gran dimensión y que se encuentra inclinado. Vea usted con cuidado. No se trata de ninguna nave conocida. Además, se puede escuchar la excitación de la familia que videograbó las imágenes, incluso niños que responden a la emoción de sus padres. El objeto permaneció estático durante muchos minutos antes de desaparecer. Estos son los antecedentes que existen en video. Aquí le presentamos la primera parte de la colección de los llamados objetos voladores no identificados en video que se haya podido reunir. La oleada se inició lentamente y se intensificó después del 11 de julio de 1991, día del eclipse total de sol. Esta es la historia. en la ciudad de México el 25 de noviembre de 1990 seis miembros de la familia Barranco que se encontraban en la colonia Providencia al oriente de la ciudad observaron un objeto haciendo extraños movimientos en el cielo. Lo grabaron en una cámara de video. Esta es su grabación. Preste atención al audio original de la cinta. En esa ocasión como ya nos íbamos a retirar aquí de la casa de mi mamá volteamos pues volteé así y vi un objeto y entonces fue cuando les dije oigan ¿qué es eso? Y ya empezamos a pues a filmar y rápido como había sido un día anterior la fiesta de mi mamá tenían todos cámara entonces pues eso fue o sea empezaron a observemos nuevamente los últimos segundos vea usted cómo se mueve el objeto con respecto a los cables que son su punto de referencia la velocidad sobre todo si la comparamos con la del avión que pasa en el último momento es extraordinaria observe usted al solarizar el video y proyectarlo cuadro por cuadro se puede observar una extraña energía que parece desprenderse del objeto el 31 de mayo en la ciudad de Pachuca Hidalgo se observaron unas extrañas luces en el cielo la televisora local recibió un gran número de llamadas de personas que querían saber qué estaba sucediendo este es el relato de Eugenio Imas jefe de información del área de noticias del sistema de televisión hidalguense fue un día especial para nosotros estábamos trabajando como todos los días preparando ya el noticiero que entra al aire a las 9 de la noche y al filo de las 8 de la noche alrededor de las 8 de la noche recibimos una serie de llamadas de gente que nos decía que en el área del ferrocubitos que está atrás de nosotros veían algunas luces raras debo decir que personalmente fue muy escéptico de estas cosas entonces no dimos mucha importancia sin embargo un compañero que trabaja aquí con nosotros sacó una cámara y trató de empezar a filmar cuando empezaron a aumentar el número de llamadas pues personalmente salimos a ver qué estaba sucediendo en el área del estacionamiento y efectivamente pues veíamos que algo inusual algo que no es normal ver sobre el cielo de Pachuca estaba ocurriendo en el cielo se veían algunas luces que se movían y decidimos entonces subir una cámara a la parte alta del canal para tener una mejor visibilidad de lo que estaba aconteciendo y le pedimos a su compañero David Pérez y Carlos Cervantes camarógrafos que subieran a la parte alta a tratar de grabar lo que estaba ocurriendo en el cielo de Pachuca nosotros vimos en total diferentes alrededor de ocho luces de ellas debo decir que dos de ellas que son las que fundamentalmente aparecen en el video son las que estuvieron mayor tiempo alrededor del centro de la ciudad sobrevolando el centro de la ciudad en algunos momentos se quedaban estáticas de repente tenían movimientos muy rápidos y finalmente casi al unísono todas estas luces desaparecieron a una velocidad que en el video se aprecia de fracciones de segundo dejaron de verse nosotros inclusive ese día tuvimos la había aquí un evento importante al primer reporte pensamos que era un rayo láser que estaban haciendo un espectacular nos comunicamos con la gente que estaba haciendo y nos dijimos que no que no habían traído rayo láser y tampoco era una luz de seguimiento porque no había haz de luz que saliera de abajo hacia arriba en fin nos impactó nos impactó muchísimo estas son las escenas grabadas por el sistema hidalguense de televisión en Pachuca las tomas fueron realizadas sin tripié pero son muy estables el camarógrafo sabía de la importancia de mantener fija su cámara así como la de establecer un punto de referencia el movimiento que describen las luces es el movimiento real de los objetos de acuerdo a la versión de los testigos todos ellos profesionales de la televisión y de la información observe usted con atención ahora vea usted las mismas escenas en cámara lenta y en un mayor acercamiento de la televisión y en un mayor acercamiento de la televisión lo que se observa en el video es lo que vieron ustedes si indudablemente afortunadamente nuestros compañeros tuvieron el ingenio o el talento de tomar como referencia la iluminación de la ciudad para tratar de ubicar bien lo que estaban ellos viendo nuestras cámaras no tienen una lente muy potente nuestros acercamientos no son espectaculares pero sin embargo ustedes lo pueden apreciar en el video pues si se observa que es una luz una serie de movimientos que no son usuales en el tipo de por lo menos de aviones o de helicópteros que nosotros conocemos normalmente ¿no? ¿y qué piensa usted ahora si se manifestaba escéptico? pues me manifestaba escéptico y debo decir que soy escéptico en muchas cosas sin embargo a partir de ese día mi pensamiento mi concepción acerca de esto es de incredulidad en términos ya no de no creer en ellos sino un poco de creer que pueden existir otras cosas y que a lo mejor somos demasiado incrédulos en la vida y no nos no somos capaces de asumir o de pensar que no estamos solos que no somos los únicos que hay otras cosas alrededor de nosotros ¿no? ¿qué son? los especialistas lo tienen que determinar ¿no? hay muchas cosas en torno a todo esto pero de que nosotros lo vimos de que no queremos engañar a nadie de que no le tomamos el pelo a nadie pues es un hecho ¿no? o sea nosotros hicimos un trabajo profesional al tratar de reportar lo que estábamos viendo siguiendo la cronología de las evidencias de la oleada ovni en México el 7 de julio en Puebla un grupo de agentes judiciales y un fotógrafo bajo las órdenes de un comandante de la policía judicial de Puebla realizaba un operativo para capturar a una banda de delincuentes siguieron la ruta de la autopista Atlixcayotl deteniéndose en el mirador cuando una gran luz se acercaba el comandante ordenó que se tomara una fotografía para identificar posteriormente la matrícula de una aeronave que pensaban era la de los delincuentes la luz no aterrizó sino que dio la vuelta y desapareció días después cuando esperaban identificar la matrícula de la nave descubrieron esta imagen su sorpresa fue mayúscula esta es su propia historia mi grupo se dedica a darle el apoyo a los grupos que están en los distritos y diferentes distritos del estado de Puebla íbamos hacia allá uno del segundo a mi mando que es el comandante José Camacho y otro un fotógrafo pero de los fotógrafos que en ocasiones llegan a las comandancias para pedirnos trabajo los alquilamos para que nos tomen alguna foto íbamos rumbo a Atlixco por la vía Atlixcayo y en uno de los descansos exactamente en el mirador vimos unas luces me comunica mi compañero mira hay unas luces es una avioneta avionetazo paro el vehículo mi carro me bajo se baja mi compañero y Pepe el fotógrafo que alquilamos y le digo volada tómale unas fotografías pero trata de tomarle la numeración para investigar que de dónde viene esta avioneta sin tomar en cuenta lo que yo trataba era de saber la numeración que avioneta era porque se nos se nos figuró que iba a aterrizar eso es en sí lo que era pensamos que era aterrizar pensamos que era no sé contrabandistas ¿verdad? nos vimos hacia la ciudad de Atlixco como a los 15 días llega Pepe este fotógrafo que yo les menciono y me dice mira jefe lo que salió yo muy molesto le digo ¿qué cosa es esto? esto no se le ve la numeración de la avioneta ni nada ¿qué cosa es esto? no sé lo que tú me ordenaste pero pues ¿qué cosa? esa es una lámpara molesto le despido a los fotógrafos de aquí de la policía policial me sacaron una amplificación o unas fotografías pero pues sale lo mismo sigo todavía molesto con este fotógrafo le regreso la fotografía le pago sus 20 mil pesos que gan lo que para mí la fotografía que me había enseñado y se retira pero posteriormente me empiezan a decir que esto no era ni avioneta ni era lámpara ¿verdad? o sea en sí yo no sé lo que es dos de los agentes del grupo acompañaron a los investigadores de programas de investigación al lugar y relataron nuevamente lo que sucedió esa noche de julio pues fue una noche que nosotros transitábamos aquí en la en la vía Tlizcayor nos dirigíamos de Puebla hacia Tlizco aproximadamente a las 8 de la noche veníamos dos vehículos yo venía con un compañero y a esta altura yo manejaba y me me comentó mi compañero que que una luz venía hacia nosotros yo volteé a ver y me pareció que era una avioneta yo le dije a mi compañero esa avioneta se va a estrellar porque venía directamente hacia nosotros entonces lo que hicimos lo detuvimos el coche que venía atrás de nosotros también para esto éramos cuatro en total y dijimos bueno qué pasa es una avioneta va a aterrizar pensábamos que iba a aterrizar por estos lugares con relación a algún tráfico de Falluca pero resulta que llovía un poco y había un poco de neblina y esa luz avanzó hacia nosotros un poco despacio venía despacio no venía duro o sea venía muy despacio y la luz era muy luminosa bastante luminosa y de momento se detuvo dio la vuelta y y se regresó hacia hacia los cerros para esto nunca imaginamos que era algo raro porque seguíamos pensando que era una una avioneta después hicimos conjeturas de que no hacía ningún ruido y traía bastantes luces aparte de las dos bastante luminosas traía dos tres colores para ser exacto verde ámbar y un azul o rojo no recuerdo bien pero traía aparte varias luces no traía flashers o sea los flashers comunes que tienen los aviones no los traía y se alejó de muy muy despacio se alejó y se perdió pues en el tramo este entre este cerro doble y el otro que se encuentra aquí ahí se perdió esa esa luz el 11 de julio de 1991 ocurrió un eclipse total de sur que pudo ser observado en varios países de américa especialmente en méxico un eclipse que tuvo una duración de 6 minutos y 54 segundos y que fue considerado por los científicos como el eclipse del siglo un eclipse de la serie zaros que ocurre cada 676 años eclipses de esa serie han dado origen a leyendas como la leyenda de los soles en méxico o bien la salida de los mexicas de astlán o el inicio de la construcción de tenochtitlán este mismo eclipse sirvió de marco a uno de los avistamientos masivos más espectaculares de un objeto volador no identificado que hayan ocurrido en la historia hasta el momento ha sido posible reunir más de 15 videos en 7 de los cuales se le puede ver muy claramente se puede observar sin lugar a dudas que se trata de un objeto volante no es un avión un helicóptero o un globo ni siquiera es una estrella en los diferentes videos que se han estudiado se pudo determinar que el objeto sea lo que fuera se presentó desde momentos antes del eclipse hasta momentos después se calcula que al menos permaneció entre 13 y 15 minutos sobre la ciudad de méxico sin embargo ninguna de las personas que lo grabaron se percataron en primera instancia de que se trataba de un ovni sería después cuando una de las personas que habían grabado el eclipse Guillermo Arreguín se percató de que aparecía un objeto en el video la grabación fue proyectada en el noticiero 24 horas más tarde al ser analizada y amplificada se observó que el objeto parecía en realidad como una nave de las que tradicionalmente han sido descritas como naves ajenas a nuestro planeta esta grabación fue realizada en periférico sur al sur poniente de la ciudad hice yo un giro a la derecha para pues captar todos los momentos en el que se hacía oscuro el día vi hacia el horizonte para esto ya estoy localizado rumbo al norte vi quise verla a la oscuridad en ese momento avancé yo rumbo al periférico para ver que las luces se empezaban a descender tanto de los postes como de los automóviles en ese momento levanté yo mi cámara hacia el cielo buscando quizá algún lucero algún algo algo extraño porque según tengo la idea de que en estos días se presentan situaciones en ese sentido levanté yo mi cámara alcancé ver hacia hacia el cielo un objeto brillante no sé que haya sido de repente vi que esa luz no se quitaba levanté aún más la cámara bajé para descansar un poco la vista porque en ese momento ya se estaba convirtiendo el cielo en oscuro ya quise captar posteriormente el objeto perdiéndolo totalmente porque se había cerrado el cielo ya no había oportunidad de ver el fenómeno en esta toma podemos ver claramente el objeto amplificado que aparece en la grabación de Guillermo Arreguín el objeto parece estar suspendido en el aire en realidad parece estar flotando algunos investigadores consideran que rota sobre su propio eje aunque no ha podido demostrarse veamos con cuidado esta grabación en realidad parece una nave no convencional uno de los llamados platillos voladores de forma circular y con una cúpula en el centro la nave u objeto presenta un área sombreada en la parte inferior esta área sombreada nos permitió establecer una comparación con otros videos para asegurarnos que se trataba del mismo objeto aquí podemos ver la misma amplificación pero solarizada en otras imágenes solarizadas podemos deducir que se trata de un objeto que tiene volumen es decir que a través del video podemos establecer que refleja diferentes temperaturas no sabemos de qué temperatura se trata pero sí de que son diferentes en esta toma resultan evidentes algunas de las características del objeto como lo es una ondulación en la parte superior del domo característica que pudo ser observada en otros videos también es posible ver la parte sombreada en el área inferior de la nave y también son evidentes sus movimientos como si se suspendiera en el aire como si estuviera flotando otra de las características que se observaron en las demás grabaciones el segundo video que recibimos fue el de David Alamilla quien pensaba que se trataba en realidad de una estrella la grabación fue realizada en la zona de colonial Iztapalapa al sur oriente de la ciudad pensaba que era una estrella un planeta que se vio pero pero pues de acuerdo a las cosas que le hicieron eso no es un planeta entonces la verdad ya no sé que sea sería difícil que fuera un globo sondo si si de eso no creo que sea un globo sondo lo que yo pensaría en tal caso sería que fuera un planeta que se hace que apareces un nuevo entonces crece el aquí crecerse aquí no hubo movimiento alguno de la no no hay siempre estuvo bueno y la pérdida de la visual del aparato como la registraste se fue desapareció de repente hubo alguna luz que pasó bueno cuando empezó a esclarecer ya me puso la luz otra vez a volver desapareciendo yo lo grabé cuando todavía estaba se ve todavía el objeto pero ya cuando volvió la luz total ya no estaba aquí podemos ver los movimientos de la grabación original se puede ver a un objeto muy brillante que aparece en el cielo a baja altitud para ser considerado una estrella la grabación es poco estable el objeto aparece brevemente entre cada movimiento de la cámara al observar al ovni en movimiento lento podemos darnos cuenta de los movimientos ondulatorios que observamos en el primer vídeo sin embargo no es claro al realizar un acercamiento a lo que parecía una pequeña estrella nos damos cuenta que presenta las mismas características que observamos en la primera grabación un objeto circular metálico con un domo con una doble ondulación el objeto presenta la misma área sombreada en la parte inferior en la grabación de David a la milla se puede observar al objeto durante un poco más de 10 minutos en el mismo sitio antes de que ocurra el eclipse durante y después del eclipse cuando ninguna estrella se veía ya a simple vista establezca usted su propia conclusión otro video que llamó nuestra atención fue el de la señora Laura Hernández quien realizó su grabación en la colonia Pradera al noreste de la ciudad de México en esta grabación se puede observar claramente al objeto casi a simple vista si lo vemos con atención nos daremos cuenta que es posible observar su movimiento al realizar un acercamiento se puede ver claramente que se trata del mismo objeto que ya habíamos observado la característica metálica el doble domo y la sombra además de los movimientos se vio muy raro ¿verdad? cuando la enfoqué lo acerqué pero no no me imaginé oiga señor Hernández ¿y como a qué hora sería esto aproximadamente? pues no recuerdo muy bien pero fue mucho antes de que obscureciera antes que se viera totalmente el eclipse sería como un y 20 más o menos y pues ya después lo buscamos y ya no no lo vimos ya no estaba y por eso fue que pensamos que era una una estrella la señora Hernández como los demás en realidad se encontraba grabando el eclipse y accidentalmente grabó a las supuestas estrellas solo que una era extrañamente más grande y brillante que las demás ¿dónde están las estrellas? sí ¿qué te está que me lo meten? otro video fue el del señor Miguel Ángel Torres quien se encontraba en la colonia Condesa cerca del centro de la Ciudad de México y de acuerdo a sus propias palabras el objeto era tan brillante que por un momento lo confundió con el sol en los instantes de la oscuridad yo confundí pensé que era una luz bueno lo vi como una luz muy brillante y pensé que era una estrella pero se me hizo demasiado destellante para ser una estrella y obviamente sobresalía de las demás que había pues únicamente lo grabé me acerqué incluso no podía yo enfocar yo no veo bien este ojo no podía enfocarlo bien en el video se alcanza a distinguir que hay desafío que varias veces y ya no tomé importancia abrí y seguí tomando la ciudad Miguel Ángel afocó y desafocó el objeto entre un desafoque y otro pudimos congelar una imagen clara del objeto y realizar un gran acercamiento la sorpresa era cada vez mayor el mismo objeto volvió a aparecer en el video en ese momento eran ya cuatro grabaciones de lo que parecía ser el mismo objeto un ovni sobre la ciudad de México pero durante un eclipse total de sol seguirían llegando más grabaciones prácticamente todas las semanas desde el 11 de julio de 1991 recibimos desde distintos puntos de nuestro país nuevas evidencias en video que demuestran que demuestran la presencia de objetos voladores no identificados sobre los cielos de México estas grabaciones fueron realizadas por seres desinteresados incluso algunos de ellos escépticos a la posibilidad de objetos voladores no identificados que podrían ser naves ajenas a nuestro planeta o desconocidas o desconocidas para el ser humano otro video interesante es el del señor Eduardo Mejía quien grabó un objeto brillante desde Ciudad Nezahualcóyotl como otros fue capaz de captar al objeto desde momentos antes hasta después de haber concluido el eclipse el video del señor Mejía es muy claro a simple vista se puede observar al mismo objeto que hemos visto antes lo grabó durante y después del eclipse en la toma de día se ve el objeto con claridad mis familiares al principio habían dicho que se trataba de una estrella pero yo me quedé grabándolo porque este por simple curiosidad no por creer que haya sido algún objeto volador o no identificado sino que me interesó su brillo y eso entonces creyendo que era una estrella pues me di cuenta después de que ese objeto era realmente algo que estaba ahí suspendido totalmente al noreste de la ciudad de México el señor Miguel Vallejo también pudo grabar al objeto luminoso casi no es visible pero al realizar un acercamiento con equipo especial es posible distinguir la misma forma aunque no es tan visible como los demás se encontraba sin duda en el punto más alejado yo este un poco un poquito este arisco en ese tema hasta que ya o sea me enseñaron pruebas o sea he visto ovnis pero ovnis no más no platos voladores como el que vi hoy en el video que yo saqué he visto ovnis objetos voladores me identificaba cosas, luces todo eso pero nunca un plato volador nunca hay más si yo lo tomé en ese momento estoy convencido de que de que sí existen el último video que recibimos también es muy claro fue grabado por un joven de 16 años Eric Alejandro Aguilar se encontraba con su familia y amigos vea usted es evidente que se trata de un objeto metálico que tiene volumen y que refleja al sol sea usted juez cuál es su veredicto se trata de un ovni y con los antecedentes que ha observado se trata del mismo objeto esta grabación fue realizada en el área sur oriente de la ciudad de México el único video que podría presentar el momento en el que el objeto desaparece fue proporcionado por el ingeniero Fuentes quien se encontraba al oeste de la ciudad en el video original se puede observar un pequeño punto que desaparece repentinamente aunque en realidad podría ser un movimiento de la cámara al solarizar este video podemos identificar claramente los rayos solares que se encuentran a la derecha de la pantalla mientras que el pequeño punto luminoso es ahora un punto oscuro observe usted los rayos solares nos proporcionan un punto de referencia para determinar que la cámara estaba fija en ese momento aquí se puede apreciar como el objeto describe una parábola y desaparece rápidamente veamoslo nuevamente en un tono más oscuro vea usted con cuidado evidencia innegable en esta gráfica podemos observar los puntos desde donde fue grabada la imagen en la ciudad de México la mayoría de los videos fueron grabados en el área sur de la ciudad desde el este hasta el oeste las imágenes más claras parecen corresponder a aquellos grabados en el suroeste de la ciudad y los menos claros aquellos que se grabaron en el área noreste de la capital mexicana aún no es posible determinar si el objeto se movió pero es posible que lo haya hecho del este hacia el inicio del eclipse para finalizar hacia el oeste es evidente que se trataba de un objeto volador no identificado y que no era un avión helicóptero un globo sonda o una estrella incluso se puede comparar el brillo de las estrellas más brillantes con el del objeto y establecer la diferencia el ovni en varios de los videos puede ser observado en la fase clara y oscura del eclipse se puede ver al ovni cuando ya no hay ninguna estrella en otros videos se le puede observar frente a las nubes y no detrás como ocurriría con un astro al presentar las imágenes a algunos expertos como David Froning ingeniero aeronáutico de la McDonnell Douglas Space Company hizo las siguientes observaciones en torno al video usted podrá detectar la pulsación en el objeto lo que para mí es indicador de un tipo de campo electromagnético pulsante emitido por el objeto y ustedes también verán creo que veo aquí esta distorsión en este lado del aparato indicando que el campo es generado por el aparato o que está de hecho distorsionando el espacio circundante esto es algo que sucede con una aeronave cuando por ejemplo la hélice distorsiona el aire alrededor causando torbellinos que lo elevan si no hubiera nada aquí no sería tan dramático como se muestra aquí así que el hecho de que existan las distorsiones y los cambios indican que la distorsión que tiene lugar es quizás causada por algún campo generado artificialmente por el aparato esto es muy interesante porque pueden ver donde termina la solidez del vehículo y donde el campo comienza pueden ver que existe una pulsación en el tamaño y la geometría del objeto y de nuevo esto es indicativo del movimiento pulsante y repetitivo que se espera exista en un sistema de propulsión de campo esto es interesante porque los diferentes colores indican las distintas intensidades de los campos que rodean al objeto no estoy seguro exactamente acerca de los colores si un color más oscuro significa un campo más fuerte o más ligero pero se ve la diferencia como se espera de lo que se llamaría y yo dijera la presión de radiación en las distintas áreas del objeto tengo la sensación de que esta sería la región de muy de muy alta presión pero no podría asegurarlo de acuerdo con lo que sabemos esto es sumamente interesante porque así es como calculamos con este tipo de campos son los campos típicos que se forman con aeronaves en movimiento podría ser una estrella no 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 lo creo las estrellas tienen distintas características de espectro a simple vista no sería posible detectar esos patrones de color David Froning nos explicó la manera en que estos aparatos se suspenden en el aire y cómo podrían desplazarse en el universo cómo son capaces de viajar millones de kilómetros a años luz de distancia prácticamente en un instante este ingeniero aeronáutico ha ayudado a desarrollar algunos de los sistemas que utilizan un gran número de aviones en todo el mundo él y otros ingenieros aeroespaciales pretenden desarrollar el modelo de una nave que pueda viajar hasta el espacio profundo antes del año 2003 año en que se cumplirán 100 años del primer vuelo de los hermanos Wright para Froning y sus colegas lo importante de existir la realidad de las naves extraterrestres es que éstas demostrarían que es posible pensar en un mañana cósmico que será posible viajar hasta los confines del universo hasta el espacio profundo usted habla acerca de un gran salto en tecnología una nueva manera de transportarse en vehículos espaciales es correcto es una nueva forma que tomaría tiempo desarrollar por ejemplo la transportación aérea comenzó con propulsión de hélices pero los viajes en el aire nunca se revolucionaron aquí en la tierra hasta que se desarrolló la propulsión del tipo jet lo que permite viajar más rápido más lejos y económicamente hoy en día necesitamos desesperadamente una nueva forma de propulsión espacial y así como logramos el cambio de la propulsión con hélices a la propulsión de jet para revolucionar los viajes aéreos yo creo que tendremos que cambiar de propulsión de jet a propulsión de campo electromagnético para revolucionar los vuelos espaciales y la exploración del universo como un todo eso como científico lo acerca hacia lo que se da en llamar naves espaciales que se asegura por muchos que estas naves utilizan ese tipo de tecnología tecnología basada en campos electromagnéticos pulsantes la razón por la que pienso que podemos desarrollar propulsión de campo es por una cosa ahora sabemos que lo que parece ser un vasto espacio vacío alrededor nuestro es realmente un vastísimo océano de energías enormes estas energías están en la forma de ondas magnéticas y electrónicas que continuamente se entrelazan unas con otras y además generan lo que llamamos campos electromagnéticos pulsantes de punto cero y nuestro reto es comprender cómo interactuar con estas energías para obtener poder y confiabilidad como apuntaba David Froning si estas naves ya están aquí significa que mañana nosotros estaremos allá y la posibilidad de esta realidad lo demuestra la grabación lograda en la ciudad de Puebla durante el eclipse en la grabación realizada por la familia Pardo se puede observar al mismo objeto que ya habíamos visto en las grabaciones de la ciudad de México el ovni en la grabación se puede observar a simple vista en tres ocasiones se baja la cámara y al subirla se encuentra al objeto suspendido se puede ver a una estrella en la parte superior al realizar una amplificación nos podemos dar cuenta que se trata exactamente del mismo tipo de objeto que habíamos visto antes el domo la característica metálica la sombra en la parte inferior un evento por demás extraordinario un ovni que fue grabado en dos lugares simultáneamente no es el mismo objeto pero si es del mismo tipo si allí estuvo y no se siguió moviendo lamentablemente no lo seguimos tomando porque pensamos que se trataba de un planeta si hubiéramos sabido que era un ovni no ni siquiera habíamos al sol tal vez no es que lo tenían aquí enfrente si lo teníamos enfrente y lo que si recuerdo es que dejamos el telescopio en la misma posición y después al rato que quisimos regresar a verlo ya no lo ya no estaba en el telescopio y no se no se ya no lo grabamos no se si desapreció ya no recuerdo francamente pero sin embargo resulta uno de los videos más claros que se han tomado y demuestra por otra parte ahora si con evidencias de que hubo un objeto volador no identificado sobre la ciudad de Puebla se habían proporcionado fotografías y algunos otros videos que no son tan claros sin embargo en este como en los de la ciudad de México se puede observar muy claramente que se trata de un objeto volador que está suspendido suspendido exactamente muy halagador para nosotros fue totalmente coincidencial este avistamiento y lo lo distinguimos repito porque lo vimos el suyo en la ciudad de México también el señor Rafael González fue capaz de videograbar al ovni sobre Puebla esta es la grabación original como en muchos de los videos de la ciudad de México se observa al ovni como un objeto muy brillante que parece tener la forma conocida al amplificar la imagen aparece el ovni con las mismas características observadas en 17 videos diferentes algunos meses después en Monte Unsen Japón un camarógrafo aficionado pudo captar al ovni que se había visto en las ciudades de México y Puebla durante el eclipse la grabación fue realizada en el día se puede observar al objeto suspendido sobre el monte Unsen meses después de que este hiciera erupción al amplificarlo los técnicos japoneses descubrieron que era el mismo ovni que se había grabado en México y curiosamente cerca de un volcán como también ha sucedido en nuestro país un evento que no tiene precedente en la historia y que demuestra con claridad que el ovni de la ciudad de México no era una estrella sino verdaderamente un objeto volador que no tiene ninguna de las características de las diferentes clases de naves de la tierra la videograbación obtenida en Japón confirma la extraordinaria realidad que se vivió en las ciudades de México y Puebla durante un eclipse total de sol nunca antes en la historia nunca antes evidencia innegable por su parte Lee Elders uno de los investigadores del caso de Billy Mayer hizo los siguientes comentarios sobre esta extraordinaria colección de videos de ovnis básicamente en cuanto a la oleada de la ciudad de México como le llamamos con nuestra terminología los ufólogos se trata del número de personas que han visto las naves el número de videos que se han tomado en otras palabras nunca hemos tenido un caso de ovnis en ningún lugar que yo recuerde donde hayamos tenido tanta actividad sobre una ciudad tan grande la ciudad de México una de las más grandes si no es que la más grande ha sido inundada por actividad de ovnis tenemos gentes en tierra que no se conocían entre ellos y que han filmado en videotape este evento han filmado este evento tenemos numerosos avistamientos en la ciudad de México y sus alrededores y esto ha sucedido durante 6 meses esto es de por sí sorprendente así que nunca habíamos tenido una oleada similar esta es la colección más grande que se haya podido reunir en la historia en unos cuantos meses se han obtenido más videos de los que se habían podido integrar en más de 40 años de la historia de este fenómeno por otra parte también por primera ocasión es posible presentar el mismo objeto en más de 20 videos distintos grabaciones realizadas en 3 lugares diferentes en la ciudad de México en Puebla y en Monteunsen Japón un suceso verdaderamente extraordinario señor Enders ¿cuál es la importancia de un avistamiento masivo como el que ocurrió durante el eclipse con un ovni justo abajo de él? ok hablando de acuerdo con nuestros parámetros obviamente no el de ellos sino para nosotros la simple racionalización nos dice que un avistamiento masivo se realiza por esa razón para permitir que la gente lo vea quizás como un aviso quizás de una tragedia que está por suceder quizás es una experiencia didáctica para la humanidad en el caso volviendo al caso de Suiza esas fotografías la razón por las que son tan buenas es porque fueron posadas por estos seres para la cámara de este granjero suizo y la razón detrás de eso es una cosa muy simple que era permitirle a la humanidad conocer que nosotros los humanos no somos los únicos seres pensantes en el universo quizás es lo que está pasando en México no sabemos pero los avistamientos masivos sentimos que se realizan para llamar públicamente la atención aquí le presentamos los videos mas claros que al ser amplificados nos permiten apreciar al mismo objeto al menos en 7 grabaciones de la ciudad de México se observa claramente al mismo ovni y 2 del ovni de la ciudad de Puebla establezca sus propias comparaciones en todos se puede reconocer características similares el domo la forma del objeto su consistencia metálica la sombra que se ve en la parte inferior al establecer una comparación resulta innegable que se trata del mismo objeto que es un objeto volador no identificado que no se trata de un avión un helicóptero un globo sonda o una estrella que el objeto se sostenía por sí mismo en el aire que permaneció en el lugar aunque aún no se ha podido determinar si se movió durante 13 minutos o más que fue grabado de día y durante la noche del eclipse y que permaneció ahí aún después de que habían desaparecido las estrellas un registro múltiple que ha sido profundamente estudiado un análisis minucioso de los videos demostró la presencia de un objeto que hasta el momento no ha podido ser explicado y que constituye una evidencia sólida sobre la posible presencia de naves desconocidas en el planeta tierra ahora establezca una comparación entre el ovni grabado en la ciudad de México en la ciudad de Puebla y en Monte Unsen en Japón aparentemente se trata del mismo tipo de objeto observe usted los detalles una demostración de que no se trata de la invención de una persona sino de una realidad que debe recibir una explicación inteligente esta investigación continuará es necesario presentar todas las evidencias que se han reunido es necesario analizar el caso de Atlixco estado de Puebla donde miles de personas afirman haber visto ovnis y donde muchos los han podido grabar saber qué sucede en la ciudad de Puebla donde incluso han sido grabados en un programa en vivo qué sucede en el sur de la ciudad de México donde se han presentado un sinnúmero de avistamientos y algunos de ellos fueron capturados en video la historia de una familia que fue seguida por un objeto volador no identificado y que lo puede probar con un video verdaderamente extraordinario donde se muestran con claridad los movimientos de un objeto desconocido es necesario señalar antes de concluir esta etapa de la investigación que los videos presentados fueron grabados por personas comunes desconocidas la una de la otra desinteresadas en muchos casos sin siquiera haber sabido lo que estaban grabando estas evidencias constituyen un elemento sólido para cuestionar lo que la ciencia nos ha venido planteando en los últimos 45 años aquí están las pruebas y deben de ser refutadas científicamente no porque no sepamos cómo es posible quiera decir que no exista no queremos decir que haya vida inteligente fuera de nuestro planeta y que esa vida se encuentre aquí pero se establece de manera clara y objetiva esa posibilidad no queremos crear una realidad inexistente sino presentar las evidencias que no han podido ser debidamente explicadas queda entonces en cada quien creer o no creer investigar o no investigar refutar o no lo que aquí se ha planteado pero las evidencias existen y hasta que cada una de ellas pueda ser racionalmente explicada queda abierta la posibilidad de que se trate de vida ajena a este planeta y con ello la posibilidad de un mañana cósmico el ser humano cuidando la vida en el universo sembrando planetas una posibilidad que se convertiría en el paraíso con el que siempre hemos soñado usted tiene la última palabra y recuerde no crea por creer crea porque sabe luces en los cielos de México ha volteado últimamente al cielo ha observado ese avión o esa estrella lo ha hecho con cuidado se podría sorprender tenga lista una cámara de video usted también podría participar en esta investigación que un día podría ser parte de la historia luces en los cielos de México o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!